Mireia Sorionac, has ganado el Artivite Challenge ya. Gracias. ¿Cómo ha ido este segundo día que te ha tocado defender o tercer día realmente? Bueno, la verdad es que sabíamos que sería un día un poco complicado porque está el equipo abadiño y demás y sabíamos que la intención sería pues desgastarnos a nosotras para intentar ganar y al final nos ha costado un poco organizarnos y demás. Tampoco estamos muy acostumbrados a correr juntas y ha sido complicadito. Es verdad que abadiño ha buscado la fuga desde el principio pero luego poca ofensividad en la parte final por parte de Alice que era tu mayor rival. Sí, al final la última subida hemos visto que nos estaban atacando demasiado y al final hemos puesto un ritmo un poco más fuerte pero quizás ha sido perjudicial para nosotros porque en los últimos 100 metros se nos ha quedado la sprint por culpa nuestra, digamos. Entonces la hemos cagado un poco allí. Y las juniors siempre quedaban miedo. Sí, sí, al final ha sido un poco una mala jugada al coronar el puerto y ha sido... tenemos que esperar pero no podemos y un poco eso. ¿Qué sensaciones tuyas? Bueno, al final contenta de conseguir una victoria que hacía muchos años que no conseguíamos y sé que es verdad que, bueno, es aquí en el País Vasco pero, bueno, poco a poco. Sorry, Mac. Es que ricasco. vale..